Zamba, damba, guiro, guiro Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Mábrei llegó y no se va Mábrei llegó y no se va Mábrei llegó y no se va Llegué un poquito tarde, algunos ya se fueron Pero los que vinieron a Balma están aquí Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Mábrei llegó y no se va Porque vino con Chaco y con quien vaya Mábrei llegó y no se va Porque vino con Chaco y con quien vaya Los muchachos de las luces ya llegaron Y los chicos del sonido están aquí El presentador Mábrei llegó y no se va Por ti estoy esperando No te pierdas hoy Lo que te traigo Mábrei llegó y no se va Mábrei llegó y no se va Porque vino con Chaco y con quien vaya Mábrei llegó y no se va Mábrei llegó y no se va Porque vino con Chaco y con quien vaya Gente negra, gente blanca, gente linda, gente mía Gente que me dice, canta, hasta que te coge el día Fabré llegó y no se va Porque vino con Chango y con quien baila Yo lo que quiero que me digas, lo que quieres que te cante Dime lo que quieres que yo te toque cantante La banda ya está sonando, te digo no hay quien me aguante Fabré llegó y no se va Así bailando, porque vino con Chango y con quien baila Arriba, 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 arriba Cuba Ay mamá, como dice Oye muchacho, llegó la banda, como dice Eso que vinieron a bailar ¿Dónde están? Están aquí ¿Dónde? Están aquí Están aquí Pero que lindo Están aquí Así que mira la gente de San Antonio y Marcy Están aquí La gente que viene de La Habana, de Guantánamo y San Luis Están aquí Arriba, arriba Están aquí En todo el mundo está bailando por ahí Están aquí Más gente Están aquí Esa gente de Santiago que no se me quede atrás Están aquí Alegría Están aquí Alegría, un grito, un grito Están aquí Ay mamá Están aquí Eso que vinieron a bailar ¿Dónde están? Están aquí ¿Dónde? Están aquí Ay, qué lindo Todo el mundo conmigo Están aquí Pon la mano arriba a todo el mundo ahí Están aquí Ay, qué lindo Están aquí Una palmadita, palmadita pa' mí Están aquí Ay mamá Están aquí Otra palmadita, palmadita pa' ti Están aquí ¿Y dónde? Están aquí Lo que están haciendo bulla, bulla, bulla Otra vez Y dale pa' bajo Dale pa' bajo Me voy Me voy ¿Quién dijo que no? Ay mamá ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? Gracias.